hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en en este vídeo vamos a hablar sólo español sí porque es una muy buena práctica práctica para mí y tiene rato que no hacemos un vídeo en español desde la última vez la última vez fue en Tepozotlán así que queremos hacer muchos carros queremos hacer otro vídeo en español nada más para práctica y porque es divertido es porque divertido no sé dónde vamos hoy pero ya veremos ya veremos vamos al centro sí y yo no he estado en el centro desde que llegué y era noche así que quiero ir otra vez sí y primero vamos tal vez vamos a una plaza una plaza se llama Reddy y a lo mejor vamos a comer sí a lo mejor ya veremos pero tengo un poquito hombre yo también de hecho pero bueno vamos a hacer este vídeo todo en español por si quieren poner los subtítulos en inglés entonces bueno vámonos vámonos sólo tres minutos y el bus ya viene aquí está la hora aquí está dos minutos y aquí está el mapa de todas las estaciones bueno es muy tarde es tres algo no sé pero sí nosotros intentamos intentamos despertar más temprano pero no mi amor no podemos mi amor en la realidad son las dos sí porque sí porque sí porque cambiar a tiempo sí aquí no sólo aquí en finlandia cambian tiempo entonces en invierno no en otoño en otoño ok sí en méxico ya no lo hacemos así que por eso aquí serían es tarde son las tres pero son en sí las dos son las tres pero son las tres y el bus ya viene y ahí 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 vamos vamos ahora estamos en el bus en el autobús Y después vamos al metro, y vamos a ir al Cala Satana o... Cala Satana, son como cuatro estaciones, cuatro o cinco, no me acuerdo. O más, no mucho. No mucho, y está muy cerquita aquí, todo. La mitad para llegar al centro, así que, pues sí, la verdad es que los autobuses también de Finlandia son, pues, muy efectivos, y ahorita que hace pillo, entonces es mejor tomarlos, y así llegamos más rápido a los lugares. Sí, y metro también, muy bueno. El metro también. Ahora, si no tienes lo que es la Kertalipu, o Marcalipu, ya cambiaron sus precios, antes eran 80 euros, y no tenías eso, y venían policías a checar que tuvieras tu ticket, eran 80 euros, ahora son 100. Sí, muy caro. Muy caro. Voy a mostrar cómo se pone aquí la tarjetita. Aquí, es, 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 bueno, hay los idiomas, nada más en sueco, finés, o en inglés. Y aquí te dice que para comprar un, un día. No, no un día, solo una vez. Una vez. Sí. Sí, sí, sí. No, pero si hay un, un día. Una hora. Una, una hora, uno de un día. Un día, sí. Y por si tienes tu tarjeta, que eso la gente finlandesa, pues obviamente lo tiene, la pones aquí y recargas, como en México. Pero, pues aquí es una manera muy efectiva también, por si eres turista, y tienes que poner aquí los diferentes... A, B, A, B, C. Para dónde vas. Y aquí está el mapa para, para dónde vas. Y en Helsinki es solo A, B. Sí. Y es más barato de... Por ejemplo, para ir a, al centro es nada más A, B. Y continuar. Y un adulto... Y una persona cuesta... Adulto o niño. Un niño cuesta unos 50 euros. Y para adulto, dos. Casi tres euros. Cuando yo vine la primera vez, era un poquito más caro. Era tres cincuenta euros. Tres punto cincuenta euros. Y es muy chistoso porque yo... Yo pensé... Yo pensé es ABC. Ajá. Y yo compré ABC muchas veces. Y es más caro. Vamos a ver cuánto es ABC. Cuatro euros. Cuatro euros. Mira. Cuatro... Y yo compré cuatro euros muchas veces. Ajá. Y vendo algo en Jaminits. Sí, incluso que no... Pero bueno. Es... Es... Yo también lo... Lo pensaría porque es así. Pero bueno. Aquí... Y después... Hay diferentes métodos de pago. Ajá. Tarjeta. Tarjeta. Que eso es algo muy bueno. Porque... Muchas veces... Aquí ya en Finlandia no se usan lo que es las monedas. Que también está... Pero... El efectivo. El efectivo ya no... Ya no se usa mucho aquí en Finlandia. Solo lo he visto que en la gente mayor. Pero... Está lo que es la tarjeta. ¿Qué es esto, amor? Es... Es... Tarjeta de... De... Sí tienes... Finland... Tarjeta finlandesa. Sí. Tarjeta bus. O monedas. Pero... Pues no vamos a comprarlo aquí porque vamos a enseñar la otra forma. Y también puedes comprar un ticket de... Con tu celular. En la aplicación. Es una aplicación. Se llama... HSL. Sí. Es muy fácil porque... Solo... Aquí. Y... AB. AB o... Depende a donde vayas. Sí. AB, adulto, ahora. Y cuando... Y tiene una duración de 80 minutos. Sí. Y como comprar... Visa. Visa. Sí. Y continuar. Y así es como se compra... Aquí más fácil en la aplicación. Pero... Muy rápido. Pero... Otra cosa que sí, es que si tú no tienes lo que si eres turista y no tienes la aplicación... Sí. Lo que sí es que son un tipo de baños raros. No sé si luego se los mostremos. Pero bueno, son un tipo de baño extraño. Que yo no había visto en México. Ah. Para mí es primavera. Pero en viernes se ve como... Como invierno. Sí. Como invierno. Vamos a sacar también un video, no sé... Bueno, a lo mejor ustedes ya van a ver este video después del video que vamos a postear. Que es del invierno. Bueno, de nuestro picnic en la nieve. Y vamos a poner unos clips de cómo se veía al otro día. Y era todavía más nieve. Entonces, toda esa nieve ya se ha derretido, pero se sigue viendo mucho. Entonces, me gusta también cómo se ve porque es mi primera vez viendo nieve y todo eso. Entonces, pues sí, pero... Y también, mira. Ah, en el... Acá. ¿Cuál es el nombre? ¿Nieve? ¿Techo? Techo, sí. Techo. Mucha nieve en el techo. Sí. Metro llegó en seis minutos. Ah, ok. Y el metro va a llegar en seis minutos. Exactamente. Exactamente. Pero, aquí también el metro es muy puntual. Y los autobuses y todo. ¿Cuál es el juego? Un... Una persona se nos acercó a decirnos que si quería... Queríamos una foto. Bastante amable el sujeto, la persona. Nosotros solo hacer un video, no fotos. No fotos. No somos turistas. No. Pero... Yo vivo aquí. ¿Yo también? Sí. Pero bueno. Sí, quería comentarles. Díganos en los comentarios si quieren un video de... Hablando sobre los transportes en Finlandia. Como es el bus, el metro, taxi. Podríamos hacer un video y siento que sería muy bueno. Está haciendo mucho calor y tu chamarra es abierta. Ah, sí. Pero porque tengo mi sudadera. Y no tengo, de hecho, una playa térmica este día porque no hace tanto frío. Yo tampoco. Uno pensaría que hace mucho frío porque cuando yo... Ajá. Y es algo que yo pensaba mucho cuando estaba en México, que siempre cuando hay nieve hace frío. Pero es que no. No, es calor para mí. Sí, no. También para mí hace... Sí. Caminas y se siente mucho calor. Obviamente, te tienes que poner ropa. ¿No necesitamos guantes o gorro? O gorrito. ¿Gorrito? Sí, como decía, yo sentía que todo el tiempo hace frío si hay nieve. Pero una cosa que es muy extraña es que no sientes frío cuando hay cuatro, tres, dos grados. Y eso es muy raro porque... Sí, pero también porque es primavera, no es verano, es más calor. ¿Calor? Sí, pero en verano, no. Sí, invierno. En invier... ¿Dale ese verano? En invierno. Ah, ok, invierno. Pero en invierno... Pero en invierno es mucho más frío. Sí. Pero... Pero también cuando es... Menos grados. Menos grados. Ah, o sea, que hace más calor, o sea, no los menos cero. Se siente calor en invierno también. Sí, pero algo que sí de verdad, o sea, que algo que yo no me hubiera esperado es que cuando no es invierno y todavía hay nieve y ya hay frío, no necesidad, o sea, a los cuatro, a los dos, incluso uno, un grado. Sí, o cero. O cero, no es tanto frío. Sí, ¿no? Y uno pensaría que iba a ser mucho frío porque en México cuando estamos a siete grados se siente bastante. No sé por qué. Sí, es muy raro, ¿verdad? Sí, es muy raro. Estamos aquí en Redi, una plaza de Kalasatama. Sí, Kalasatama es muy bonito. Es muy... Una zona como... Sí, me encanta también. De hecho, vinimos aquí a una playa que se llama Muspikama. Sí. Ah, pero sí. Y no... ¿Qué es lo que sabemos? No sabemos. No sabemos dónde vamos a comer. A lo mejor Momento o un lugar de... Un lugar de ramen. Momento es un lugar muy rico de comida y bastante comida por los precios, o sea, porque sí son caros. Mira, aquí es para niños. Para niños como yo. Sí. Sí, para que salte ahí. Y se ve muy, muy, muy... Chido. Chido. Se ve muy divertido, sí. Sí. Para niños. Y probablemente los niños se divierten mucho en esos lugares, así que... Sí. Acá hay otra tienda de inmuebles. Una tienda buena, supongo, como Ikea. Ah, un poquito, sí. Tendremos que venir luego que amueblemos nuestra casita. Sí. Sí. Aquí es un restaurante de Italia. De italiano. Italiano. De siciliano. Exactamente. Y los precios son estos de las pizzas. No sé. Para mí se me hacen que son unos precios de pizzas muy caras. Sí, caras. Una pizza... Bueno, la más cara, 18 euros. No tan caro aquí, pero de todas maneras, de todas maneras, son precios muy caros. Pero la vez que vinimos aquí al Siciliano fue muy rico comer aquí. Muy rico. Me encanta comida italiana. Sí, comida italiana es muy rica. Y aquí en Finlandia venden mucho, bueno, hay muchos restaurantes de comida italiana, así que es de lo que más hay. Y creo que la gente de aquí es italiana, así que eso lo hace mejor. Luego tenemos momento. Muchas comidas, ensaladas, pastas, pizzas y todo. Pero algo muy curioso de aquí es que en este restaurante está esta pizza. Acapulco. Acapulco. Sí. No sé por qué tienen esa pizza. No la hemos pedido. No te cuido. Pero tiene aguacate, una cipulia. Red onion. Red onion. Hay mayonesa y algo verde. Algo verde. No sé qué se deba que sea de Acapulco, pero acá también hay otra cosa de México. Es pollo de México. Pollo de México. Amarillo. Vamos a poner una foto de cómo son los pollos en México. Siento que aquí en este restaurante, momento, los precios son caros, pero la comida es bastante. Sí. Entonces, eso es bueno de este restaurante. Porque... Mucha comida. Mucha comida. Entonces, eso dices tú, bueno, está bien por el precio que pagas. Pero los demás restaurantes es una pizza chiquita. Bueno, no chiquita, pero no sé. Caro. Amor, ¿quieres comer allá? Aquí. Aquí. O... Vamos a comer aquí. O vamos a ver el ramen. Ok. Vamos a ver el lugar de ramen. Aquí es un lugar se llama Foodport y hay muchos restaurantes aquí. Ah, ok. Sí. Vamos a... Entrar. Entrar. Y era muy bonito. Ah. Algo así que hay aquí en Finlandia. Aquí en Finlandia. Porque el frío es la mayor parte del año. Supongo que muchas cosas están cerradas. Entonces, no ves mucho de que hay lugares al aire libre. Sí, exactamente. Hay algunos, pero todos están como en placitas también. Sí, mira, dos... Dos puertas. Puertas, sí. Sí, porque pues está el frío, entonces pues todos quieren estar adentro y calientitos. Sí. Pues sí. Mira, muchos restaurantes, comidas diferentes, pero allá es cerrado. Está cerrado. Sí, pero vamos aquí. Ok. We were here once. Ah, sí, me acuerdo que me mandaste una foto, amor. Sí. De que estabas aquí. Mi mamá... Comimos aquí. Sí. Ah, aquí, aquí. Sí. Ah, ok. Pero es cerrado, amor. Ok. Aquí es un ramen restaurante. Sí. Otras cosas de los que creo que en Finlandia hay es este... Mucha comida también como de la India. Sí, y también japonesa. Japonesa. Amor, mira. Sí. Acá. Monotoco. Sí. Ah, comida muy rica. Muy rica. Digan qué comerían ustedes. Momento, pizzas, pollo o sushi o ramen. Es muy difícil. Es muy difícil. No sé. Ah. No sé, porque tengo ganas de las dos cosas, porque no he comido en Momento desde hace seis meses. Ajá. Y Momento es un lugar muy, muy... Acogedor. Co-si. Ajá, acogedor. Sí, acogedor. Y aquí no es mi favor... ¿Tu lugar favorito? No sé, porque mira, no sé, es un... no es... no es acogedor. Sí, no. No sé, vamos a discutirlo. Y porque aquí es más chiquito. Porciones. Sí. Ok. El Momento es mucho más grande. Y de precios, aquí son de mismos precios. Pero muy rico. Sí. Mi amor, ¿qué te parece si hoy comemos en Momento, pero otro día en Monotoco? Sí. ¿Sí? Sí, está bien. Y también necesito ir a varios. ¿Yo también? Sí. Vámonos. Y comenten, comenten si les gusta que estemos empezando a hacer videos en español. Sí, porque me gusta. Ajá. Y queremos hacer más videos en español, en inglés, que es nuestro contenido, pero también en español, porque sabemos que nos sigue mucha gente de México. Y, pues sí, queremos seguir haciendo videos en español, así que comenten qué les parece. Sí. Ok, nos decidimos por Momento. Y vamos a comer pizzas. Vamos a comer pizzas. Y el recibo fue de 28 euros. Eso no sé cuánto es en pesos, pero pues lo pondremos aquí. Sí. Sí, dos pizzas diferentes y vamos a probar una de cada una. Sí. Siempre hacemos eso. Sí. Pero, ¿ustedes qué opinan? Es caro, es barato. Ahorita vamos a enseñar las porciones de las pizzas. Y me encanta esta vista. Sí. Podemos ver el centro. El centro, ahí está la catedral. Iglesia. La iglesia. Y... Otra iglesia. Allá. Allá. Sí. Y ahorita vamos a ir en unos... En unos momentos. Sí. Pero es domingo y en domingo todos los lugares cierran muy temprano. Y ahora es... Son las cuatro o nueve y todo cierra casi a las nueve. A las seis. Seis. Sí. Entonces... Solo dos horas. Dos horas o algo así. Pero ya veremos. Ya veremos. Pero, pues sí. Muy bonita vista para... Vamos a comer, provechita. Provechita. Oh, mira qué ricas pizzas. Y tienes ganas de pizza, ¿verdad? Tengo ganas de pizzas porque mi hermana Alexis está haciendo pizzas en un restaurante. Y se ven muy ricas. Y se ven muy ricas. Entonces, pues tenía muchas ganas de comer una pizza. Y la mía es de pepperoni. Y la tuya, mi amor, es de... Es de... No me acuerdo. Mozart. Queso. Muchos quesos. No, primavera. Primavera. Con... Ah, muchas cosas. No sé. Muchas cosas. Pero también se ve deliciosa. Rico, ricos. Provechito, mi amor. Provechito. Vamos a probar eso. Vamos a probar esta pizza. Esta pizza. Sí. Se ve muy... Sí, y es que... Por como vieron las pizzas, son unas pizzas muy grandes. Necesitamos tomar fotos también. También porque las mandamos al grupo familiar. Se llama Acapulco. Acapulco. También. Las pizzas son muy delgaditas, como las que son de Italia. Y aquí, otra curiosidad, es que aquí en Europa las comen como vaya la redundancia, como en Italia y Europa, que una pizza es para ti solo. Entonces, eso cuando yo vine aquí fue muy chistoso, porque en América comemos diferente, todos. No solo una para nosotros, pero pues vamos a probarla aquí. Sí, sí. Muy caliente. Sí. Y porque tenemos mucha hambre. Un pecado diferente. Ya terminamos y no podemos comer todo, porque estamos muy llenos. Sí. 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 Ahora, el plan es ir al metro, a la ciudad. Sí. Y en un ratito vamos a hacer tantita digestión. Sí. Ni comer en el centro y ya veremos. Pero la pizza estuvo muy, muy rica. Muy rica, sí. Which one do you like more? I think I like more yours, because more cheese. Primavera. Primavera. Sí. But both water sorpresa. Yo también, pero bebe barbecue salsa muy rico también. También. Muy rica las dos. Sí. Ahora, estamos aquí en el centro. Se llama Helsinki de Julio, listo. Sí. No puedo traducir eso, porque no sé cómo. Sí, Universidad de Helsinki. Ah, Universidad de Helsinki, sí. De hecho, aquí tenemos un video, que si no lo han visto, vayan a verlo. Es... Explorar Helsinki. Explorando Helsinki. La ciudad de Helsinki. Pero sí, este es un túnel que nos lleva todo derecho a lo que es el centro. Tengo ganas de ir de un lugar de jugos. Sí. Muy fresco. ¿Cómo se llama? Joe and the Juice Bar. Sí. Sí. Ah, vamos a ver si está abierto, porque tenemos el tiempo en contra. Ya se está haciendo tarde. Pero vamos a ver si sigue abierto. Vamos. Ok. Aquí estamos ya en la ciudad. En el centro. Allá está la catedral. Y allá es el lugar de jugos. Sí. Vámonos. Vamos. Ah, la verdad es que a mí me gusta mucho lo que es aquí el centro, porque se ve muy bonito. Ah, es aquí. Sí. Ah, ok. Espresso House. Sí, es una cafetería muy famosa aquí en Finlandia y también en Suecia y otros países nórdicos. Sí. Ah, es como Starbucks. Sí. Ah, fun fact de Starbucks. Algo chistoso de aquí de Finlandia es que no hay Starbucks. Solo dos. Solo dos o tres. Sí, no me lo. O cuatro, creo que va a haber otro. Pero muchas Espresso House. Muchos Espresso House. Es como misma cafetería, pero no misma. Sí, pero mejor. Sí, sí, mejor. Sí. Ah, pero sí. Sí, algo muy chistoso es que en México hay muchos Espresos, no, Starbucks, pero. Y allá es Joe and the Juice Bar. Joe and the Juice Bar. Y allá es Joe and the Juice Bar. Sí, vamos. Y se ve abierto. Ah, sí. Oh, qué bien, qué bueno, qué bueno. Vamos a tomar unos juguitos. Vamos a los de Joe's House. Tienen este juguito, jengibre, manzana y menta. Está delicioso. Qué rico. Qué rico. En México tenemos muchos jugos, pero en la calle. Sí, en lugares de la calle. Y aquí solo en lugares así. Cerrados. Pero muy ricos. Vamos a sentarnos y después vamos a ir a caminar. Vamos arriba. Sí. Aquí solo podemos comprar con tarjeta. No sé por qué. Sí, iba a pagar con efectivo. Es lo que les estaba diciendo. Aquí en Finlandia ya no se usa mucho lo que es el efectivo. Sí. Sí. Y en... ¿Cuál es el lugar? ¿En algún lugar? ¿En algún lugar? Algunos. Algunos. Y algunos lugares... Y algunos lugares solo con tarjeta y no efectivo. No sé por qué. Y también esta tipa. Esta tipa. Esta tipa. No muy amable. Amable. Ruda. Un poquito ruda. No buenas vidas. Sí, no. Cuando yo le iba a dar el dinero, nada más como tarjeta. También última vez. La última vez. También la última vez cuando yo estuve aquí. Estuve aquí con mi amiga. No muy buenas vidas de... De ella. Sí. Sí, porque aquí también algo muy chistoso es que ves a la misma gente que trabaja en los locales. Porque pues es que no hay mucha gente. Entonces pues siempre está la misma. Y muchas veces las mismas personas son muy... No de buen tipo y son no agradables. No amables. Pero me gusta este lugar mucho y... Y el burrito está rico. Así que nada más vamos a disfrutar y estar un ratito aquí. Y después vamos a caminar en el centro. Sí. Mira, flores muy bonitas. Flores muy bonitas. Y ahora ya te pusiste tu gorrito y tus guantes, amor. Sí, porque es un poquito frío. Sí. Mira. ¿Qué deberíamos de hacer ahorita, amor? Vamos a caminar. Vamos a caminar por las calles del centro. Ah, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Aquí? Ah, sí. No, no importa dónde. ¿Por qué? No, estamos juntos. Estamos juntos y si nos perdemos no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ah, estamos aquí. Mira, amor, aquí. Ah, yo en el de aquí. ¿Sí? Ah, quiero ir a salir aquí. Sí. Bueno, ya sabemos para la próxima vez. Sí. Pero sí. Esos son los tranvías de aquí del centro. Eso no los ves en donde nosotros estamos. Nada más están aquí. Y creo que nada más aquí. No, creo que no en otro lado. O creo que no en otro, en otra ciudad. Ah, creo que sí en Tampere, no sé. Ah, Tampere. Pero aquí más. Sí. No hemos ido a otras ciudades de Finlandia, como Tampere, Turku. Solo hemos estado en Baza. Ah, pero... Sí, pero un día vamos a diferentes ciudades. Ciudades en Finlandia. Porque están bastante cerca. Y en tren es muy rápido de llegar. Así es. Así es. Entonces, me gustaría ir a bastantes ciudades de aquí, ya que son cerca. Sí. Ahorita nada más vamos a explorar. Vamos a ver qué hay. Porque sí, o sea, como vuelvo a decir. Si quieren ver más a detalle que hay aquí en la ciudad, vayan a ver el video de Explorando Helsinki. En un ratito estamos en la iglesia. Ah, sí, en la catedral. Sí. Es como Zócalo en México, pero es Zócalo de Helsinki. Zócalo de Helsinki. Sí. Ah, sí, ya estamos aquí. Sí, sí, sí. Ah, sí, así como llegas a todo muy rápido. Y aquí está la catedral. Sí, aquí. Sí. Creo que esta catedral, si no mal recuerdo, creo que se hizo en 1800. No tengo idea. No me acuerdo. En 1800 salgo. Ya tiene muchos años de que construyeron esta iglesia. Amor, vamos a caminar allá. Ya, sí, y ahorita ya no hay tanta nieve porque es bastante peligroso cuando hay nieve y te puedes resbalar. Sí, no, no es peligroso ahora. No es peligroso ahora. Pero miren qué bonito es un carro, nos va a atropellar. Pero miren qué bonito son las calles de aquí de Helsinki, del centro. Sí, y es la última vez. Sí. Cuando tú estás aquí, vinimos. ¿Y tú vas? ¿Fue? Fue verano y ahora es primavera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se ve como primavera o como invierno? ¿Dónde está la letra de Helsinki? Helsinki Sign. Ah, no sé. Solo en verano, creo. Sí, porque yo me tomé una foto aquí, ahí, aquí podemos poner una foto. ¿Helsinki? A mí me gustan mucho los edificios que tiene Helsinki porque son, sobre todo aquí en el centro, son muy chidos, son muy bonitos, están muy bien construidos. Y, no sé, las víveras del centro son, me gustan mucho. Sí, yo también. Y, sobre todo porque no es tan grande como el Zócalo de México. Entonces, es un poquito más chiquito y se siente bien y no hay tanta gente. Entonces, y sobre todo ahorita que, si pueden ver, no hay casi nadie de gente. Entonces, ah, sí, cierto, cuando estábamos en el video de Explorando Helsinki, ahí mostramos todo esto y ahí había mucha gente. Entonces, pues sí, esas son las diferencias que he notado de aquí, de que en tipo de primavera no hay tanta gente. Pero, me gusta, me gusta, a mí me gusta mucho el frío y he estado disfrutando mucho lo que es el clima y todo. Yo, yo sí, no, no, no me importa mucho el frío y lo disfruto mucho. Se siente como pirámides de Teotihuacán. Sí, porque los escalones también están muy chiquitos. Muchas escaleras. Muchas escaleras. Lo bueno es que ya no hay nieve en los escalones, así que podemos caminar bien, pero, de todas maneras, con cuidado. Sí. Estamos aquí cerca de iglesia y muchas bonitas vistas aquí, mira. Muchas bonitas vistas, sí. Es que, aquí podemos ver que aquí está la bandera de Pilafari. Y también, la de Suecia. Y también, la de Suecia. Y eso es porque, me parece que ese es el parlamento finlandés y algo tiene que ver con Suecia. Sí, algo así. Algo así, porque en este país, si ustedes no saben, se habla el, iba a decir el español, no, no es cierto. El fin es sueco. Me gustan mucho las vistas desde aquí arriba, porque puedes ver todo. Sí, a mí también. Sí, puedes ver todo lo que es el centro. Y eso, porque si no pasan los claxon. Pero, es chistoso no ver mucha gente. Y a lo mejor también porque es domingo, pero, pero, de todas maneras, cuando hay frío la gente no sale mucho, así que, pues, no sé, me parece interesante. Pero, no sé, me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve el centro de Pilafari. Y, nada más para mostrarles cómo se veía de aquí arriba. Y ahorita nada más vamos a explorar más. Ah, y vamos a ir al mercado. A ver si está todavía abierto. El mercado de sopa de salmón. Ah. ¿Estará abierto todavía, amor? Sí, pero no Navidad. Ah. ¿Es en diciembre o algo así? No, pero siempre está abierto, amor. Ah. El mercado de donde comimos lo que quédito. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Crees que esté abierto, amor? Sí, creo que sí. Podríamos ir, ya veremos. ¿Qué pasó? ¿Navidad? Sí, feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo siento como un turista. Sí, somos turistas. Sí. Sí. Yo nunca... Yo nunca he visto. Ajá. Nunca he visto. ¿Nunca has visto? Nunca he visto Helsinki antes. ¿Cómo? Nunca he visto Helsinki antes. Sí, no, 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 no. ¿Cómo dices eso? Nunca he visto Helsinki antes. Sí, exactamente. Exactamente. Cuando estamos aquí, me da muy buenas vibras. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Helsinki, la verdad. Es este... Es una de mis ciudades favoritas. Obviamente siempre México en mi corazón. Pero Helsinki es muy bonito, la verdad. Me gusta mucho estar aquí. Y cuando venimos al centro, es muy bonito. Me gusta, me gusta bastante. Y tiene muchas cosas. Entonces, vamos a lo que es el mercado para enseñárselos. Ya lo habíamos enseñado en el video de Explorando Helsinki, pero en este video que vamos a hablar español, también lo vamos a enseñar. También, aquí todo esto, toda la calle, toda la parroquia, la catedral, se llama... Alexander Incotu. Exactamente. Alexander Incotu. Eso. Creo que... Ay, no sé. Creo que ese señor fue el que hizo... Mandó la catedral a hacer, no sé. No me acuerdo. No me crean. Pero... ¿Ah? Yeah, he probably was the one that like made the... No sé. No sé. No sé. No nos crean. Nosotros no somos historiadores. Solo turistas. Solo turistas. No sabemos la verdad. No nos crean. La información que vemos en este video, no se lo tomen tan en serio. No. Por ejemplo, eso no es nieve. Es harina. Sí. Sí. Porina blanca. Y amor, ¿quieres explicar qué son estas flores? ¿Qué son estas plumas? Es para Pascua. Para Pascua, exactamente. Sí, es decoración de Pascua. Todavía lo tienen ahí, no sé por qué. Pero, pues sí. Pero, pues sí. Una de las comidas más típicas en Helsinki es la sopa de salmón. Que la verdad a mí me encanta. A mí también. Sí, es muy sabrosa. Sí, es muy sabrosa. Y aquí, en estos puestecitos, también las venden, pero donde siento que está mejor es en el mercado. Así que, vamos, está allá. Mira, luego aquí, más allá está lo que es un sauna y esa ruleta. Ahorita vamos, pero, pero sí. Ahorita vamos a lo que es el mercado. Que el mercado es muy bonito. Es, y puedes encontrar muchas cosas. Es como carne de oso, de oso, reno. Entonces, ahorita a ver si lo podemos mostrar. A ver si está abierto, no sé. Vamos. Finlandia Group. Eso está en español. Ah, sí. No sé por qué. ¿Tú sabes por qué, mi amor? No. Algunas cosas en español. Sí. Pero no sé por qué. No lo sé. Mira, amor. Sí, mira. En este barco. Ajá. Podemos comer y beber. Beber. Beber alcohol o leche. Leche, solo leche. Solo leche. Porque otra de las curiosidades es que aquí en Finlandia la gente toma mucha leche. Sí, y cafecito. Y cafecito. Y alcohol. Y alcohol, sí. Pero, pues sí, creo que en cada comida la gente finlandesa come con lechita. Entonces, pues sí, aquí se consume mucho a leche. Ah, este es el mercado del que yo estaba hablando, que se ve bastante chido y dice que se construyó en 1889. Así que vamos adentro. Las puertas de este mercado son muy pesadas. Ah, no sé. No está abierto. No está abierto. No. Qué triste. Qué triste. Pero. Ah. Ya lo enseñamos en el video de Explorando Helsinki. Si quieren ver lo que hay ahí adentro. Sí. Vayan a ver nuestro video. Sí. Sí. No sé por qué. Ah, a ver. Ahí están los horarios. De 8 a. Ah, ok. De 8 a 18. Sí. Cierra las 6. ¿Qué horas son ahorita, amor? Ah, 6. Las 6. Sí. Y aquí es un barco que te lleva a Suanmelina. 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 Es un... Una. Una isla. Uh-huh. Con... Cuevas. Cuevas donde puedes ver tú cómo los finlandeses se defendían de los rusos. Sí. Y en nuestro video de Explorando Helsinki. Ajá. Fuimos. Fuimos allá. Sí. Y está muy chido, la verdad. Este... Solo que... Ah... Ahorita hace frío, entonces... Sí. Sí, ¿no? Mejor es verano. Sí. Ah... Pero sí, muy chido. Fue mi primera vez también yendo en barco. En un barco chiquito, en un ferry. Ah... Pero me gustó mucho. Ah... Una afuera. Es un sauna, pero hay albercas, que una está muy helada, pero después del sauna tú te metes ahí y no sé, y se siente muy feo, pero después se siente bien o algo así. Sí. Ah... Eso estaría muy bien en otro video, hacerlo, porque es una experiencia bastante chida en invierno, yo creo. Sí, un día vámonos. Un día, sí. Ah... Ahorita voy a mostrar porque hay gente, ya vi que hay gente en el sauna, y es chistoso porque salen con bikini o con traje de baño y el clima pues no está cómodo para usar ese tipo de ropa, pero como estás en el sauna y el sauna está caliente, se siente muy bien. Y también agua caliente. Sí, pero hay una agua que está muy helada, que es la agua del río. Pero otras calientes. Otras calientes. Otras calientes. Sí. Ahí es a lo que me refería, ahí hay mucha gente saliendo del sauna. Sí. Ay. Sí. Sí, coméntanos en el video si tú vendrías al sauna cuando hace mucho frío. Amor, ¿tú has venido cuando hace frío? No, solo en el verano. Ah. Entonces también para ti sería una... Una... Experiencia. Una nueva experiencia. Sí. Mira aquí también como en, no sé, Londres o... Sí. Podemos también. Poner... Sí, poner un... Candado. Sí. Ajá. Sí, algún día, amor. Tal vez. Sí. Como en... ¿Dónde hay de esos en París, Londres? Sí, otros países. Sí. Y acá está la rueda de la fortuna. Y mi amor, acá un dato también muy chistoso. Es que ese... Creo sauna es... Sí, allá. Allí a los finlandeses les encantan los saunas, que en la rueda esa hay un sauna. Muy interesante. Ajá. Quiero probar. Sí, estaría chido estar en el sauna dando vueltas. Ajá. Pero no sé por cuánto, o sea, una hora, dos horas. Sí, pero no sé, pero muy caro. Muy caro, sí. Ah. Vamos de este lado para mostrar más el... El... El sauna, amor. Hay mucha nieve todavía. Y miren, ahí hay un señor que se está metiendo al agua, eh. No. Oh. Aquí está la parte de los saunas. Y bajas. Y allá... No. No sé. No, aquí son otra cosa, pero... Saunas ahí, allá. Allá. No sé, pero... No, saunas ahí. ¿En serio? Sí. Y mi amor, también. A lo mejor si no quieres ir a las albercas, hay también bastante, no sé. Pero, este es un sauna muy, muy famoso, donde viene mucha gente, pero es muy chistoso ver a la gente así. Sí, en ropa de... Baño, porque como ven, nosotros estamos con chamarras y tenemos frío. Sí, es un poquito frío aquí porque... Mucho viento y hace bastante frío ahorita, ya bajó la temperatura. Pero es muy chistoso ver a la gente con ropa de baño. O sea, es... Está muy loco. Y ver que caminan súper normal. Sí. Eh, no sé. Me gustaría experimentar cómo se siente estar en el sauna y después en el frío. Ajá. A lo mejor no sientes nada de frío, no sé. Pero bueno, vamos para allá. Bueno, aquí creo que están los precios, no sé. Creo que 18 euros. 18 o... 22, los viernes a domingo. Ajá. Y lo de lunes a viernes cuesta 18 euros por persona. Más caro en weekends. Más caro en... Sí, 22. Y creo que si hay mucha gente, solo es una hora y pagar eso es mucho. Si hay mucha gente, solo puedes estar una hora y es mucho tiempo. Y es muy caro para nada más una hora. Creo que normal son 3 horas por 18 euros. Sí. La última vez fue muchas horas. ¿3 horas? Muchas horas. No me ha perdido, pero... Ah, no sé. Algún día vendremos. Sí. Ahora, no sé. Tengo ganas de ir a la tienda de Moomin. Pero no sé, no sabemos dónde está. Vamos a buscarla. Queríamos ir a la tienda de Moomin. Ya googleamos y está cerrado. Porque es domingo. Domingo y cierran a las 6. A las 6. Pero en otro día. Y creo que aquí no es mucho... No hay mucho que hacer. Porque es domingo. Sí. Ya vendremos otro día a hacer más cosas. Pero lo que me gusta es que hicimos otro video en español. Sí, sí, sí. Muy divertido. Muy divertido. A mí me gusta. Y también fue un muy... Muy buen entrenamiento. Día. Muy buen. Ah, un muy buen día. Sí, sí, sí. Sí. Y también muy buen entrenamiento para ti, mi amor. Para empezar a hacer videos en español. Ya veremos en el futuro. Pero, sí, si te gustó el video, dale like. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete, comenta. Y... Y la veremos. La veremos. Nos vemos en el próximo... Ah, nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós.